¿Cuál es el video de la película? Nos hemos quedado sin memoria, pero tranquilos, nerds, que el blog sigue en pie. ¿Viste una pelea de las preliminares a un pavo que le dieron en los huevos sin querer? No. Tuvo que irse, chaval. Tuvo que retirarse. Tuvo que retirarse, en plan estuvo 5 minutos, pero 5 minutos en el suelo, así. En plan, igual le habían roto un huevo. Qué madre. Muy chungo, nerds. Mucho bien hubo velada en Sacuarema. Último día del Challenger Series. Se decidió quién entró al CT. Nadia estuvo a punto. Se quedó en semis. Era una maga que se la vio surfeando increíble. Le faltó terminar algún finish. La última ola esa... Ya necesitaba un 9 en la última ola y fue a romper y se cayó como en un layback hartísimo. La tía está surfeando increíble. Ha hecho 4 pruebas en vez de 6 porque empezó el año sin estar clasificada y aún así casi se clasifica el CT. O sea, ha estado con probabilidades hasta la anteúltima manga del año. Es muy heavy. Y en Dios estuvo también interesante. Quedan dos puestos. Estaba ahí entre David Silva, Marco Miño, Kate Mattson y Michael Rodríguez. Estuvo entretenido. Dame tres nombres que te exciten este año para el CT que se han clasificado este año. Cole Haussmann, Krasmi Coleapinto y... Jacob Wilcox. Sí. Y con Wilcox. ¿Cómo que sí? Me gusta. Me gusta, me gusta. ¡Qué sueño! ¿Te has tomado un café? No. ¿No? ¿Te vas a dar el baño de nada más llegar al campeonato? No sé. ¿No lo sabes? No lo pensaré. Ricky siempre decía que hay que dárselo. ¿No es cierto? A mí a veces me funciona, a veces no. A veces que soy partidario de no dármelo. Yo me lo voy a dar porque tengo ganas de surfear. La verdad, un poco de San Lorenzo siempre gusta. Es gustoso. Bueno. Ahora nos vemos. ¿Qué vemos? Hace frío. Hace frío y hay olas, parece. No se ve mucho todavía. Pero bueno. Si recordáis, el vídeo anterior, aquí hace un año, no se veía nada parecido a esto. Link por aquí. Parece una espuma. No sé qué dices. Es grande. ¿De qué plancha más grande? No sé qué dices. No sé qué dices. No sé qué dices. Ahí vas. Ahí está. Muy cómodo. En modo agarre. Eso, que no quede nada, eh. Que no quede nada. Nerv, ya estamos. Tiene que hablar. Bueno, justo ahora cerrado. La tierra de lado a lado. Pero ahí, hola. Juan, ¿tienes algunos tips que darme? Sí. Bueno, ahora vemos un poco las condiciones. Voy cambiándote con la calma. Yo, normalmente, empiezo a cambiarme cuando empieza la manga anterior a la mía. Sí. Empiezo, o sea, doy la vuelta al traje, me lo pongo, chupara fina, preparo lo que tenga que preparar. Contenido, pero no vas a entrar. ¿Cuál es la hora de entrar? ¿Cuál es la hora de entrar? ¿Cuál es la hora de entrar? Te recomiendo 3-2 ahora, por la mañana. ¿Por qué? Eh, porque afuera hace frío, pero el agua está caliente todavía y con algo más gordo hay que remar además. Hay mucho mar. Vas a tener que estar activo. O sea, que según tú es mejor entrar siempre al agua con el traje más fino que puedas tolerar el frío, digamos. Sí, en una manga sí. Y más si hay olas. Si está pequeño y parado y tienes que esperar, pues igual uno que sea un poquito más gordo. Está un poco challenging. Yo miraría ahora esta primera manga todo lo que puedas calentar aquí arriba mientras vemos las olas y a ver dónde están rompiendo. Porque sí que de repente veo una serie atrás, luego una abajo a ver cuál es la buena. Y con tú. Power surfing hoy, power surfing. Hoy es nuestro día, es nuestro día. Tengo que pensar, tengo media hora para pensar en una excusa por si pierdo. Sí. 10 minutos antes se puede entrar, ha dicho. Te lo he dicho, te lo he dicho. Te lo ha dicho. No, justo lo comenté, le dije a No y el otro día que en El Salvador los días grandes nos daban 10 minutos para entrar también. Normalmente antes de que la manga te dan un tiempo determinado, que se debe ser 5 minutos para que entres al pico, mientras la manga anterior todavía no ha terminado. Sí, para que no entres mucho antes y no molestes a los de la manga. Así que sí. Y eso, hoy como hay olas y hay muchas que cierran bastante, yo creo que van a puntuar giros sueltos. Si es sección crítica y el giro es bueno, va a haber puntos ahí. Sí, obviamente lo que más puntos va a dar es si haces giros fuertes y combinas varios, pero... Está complicado. Está complicado de encontrar una que te abra para varios giros, o sea, yo creo eso. Buscar siempre sección crítica y darlo con todo. Víctor calienta un poco, corre con esos. Sígueles. Calentamiento. Duro, eh. ¿Qué sana es la gente en Gijón? Sí. La verdad es que desde que hemos llegado, que no había luz, la peña corriendo por ahí, paseando. Está a gusto. ¿Cómo está eso? ¿Sufnerds? ¿Qué pasa, nerd? Luis Díaz. Yo estoy hecho para este clima, tío. No, tío. Hace mucho frío. Hace mucho pelete, vacillayo. Se fleje pelete. Son todos mindgames. La verdad tiene calor. Son todos mindgames. Se lo faltaba que partiera intenso. Ligra negra. De underdog. No le cabe la ligra. Está muy mal. Víctor está en el agua, en manga. Está muy complicado, la verdad. Pilla una de un carving así, un poco blanca la ola. Pero no necesita mucho. Si se pilla una y se hace un giro del centro de los suyos, fuerte, pasa, vamos, por seguro. Así que nada. Yo voy para el hit que está en mi mamá allá. ¡Raja! ¡Chao, chao, chao! Víctor, no te han dado tu última ola. ¡Por? ¡Pues sí! No lo sé. Estoy mirando. No sé. Está dentro del tiempo. No. Está dentro del tiempo. ¡Ah, vale! Pero vamos, no, no es un 4, eso. ¿Cómo lo has visto? Unas pocas, chicos, pero cucharas. Yo me he hecho un clinic en cucharas. Me gustaría decir que he perdido, pero me lo he pasado bien, pero no. Vaya... Vaya coñazo, tú, pero has visto que... Han entrado tres series y he dicho guau. Pero no has comido todas. Bueno, yo y todas, ¿no? Digo yo, o sea, si cerraron de ahí a ahí. Bueno, la verdad que ha sido una performance lamentable. Pero por algo chifres hemos ido, o yo he ido, por la ruta del tema de influencers. Porque ya me di cuenta de que la competición no iba a ser lo mío. No sé si prefiero San Lorenzo, desfasado, o plato. Buena cuestión. Ese va hasta el mongol, tú. No me jodas. ¿Pero dónde estaban estas olas en mi manga? Lo típico de que te sales del agua después de tu manga. Y ves olas donde no lo sabía antes. Ahí tenemos a Gon comiendo, mira, mira. Mira cómo goza. Lo bueno es que son mangas de 25 minutos, entonces en eso da tiempo a comer aún más. Estaba comentando que si no es por ti el vlog duraría 8 minutos y no podríamos meter más anuncios. Bien hecho, bien hecho. En buen trabajo, amigo. Bueno, está difícil, ¿eh? Estaba a encontrar una ola. ¿Sí? Sí. ¿Tenías miedo? No. En un leiva que he hecho que me ha comido, pero sin más. ¿Has visto el izquierdón que lo ha cuadrado a Pelayo? Estaba yo un poco más atrás. Esto que igual si hubiera remado con todo desde que la he visto habría llegado, pero no... Pero qué pena, que no he encontrado ninguna izquierda. Al final está buscando izquierdas, pero... He visto, he visto. Y las derechas como que iban, pero para afuera. Se va calado. Con mucho agua. Tenía que entrar con la otra tabla también. El estadón. Dando feedback al afrés. Al afrés. Tengo más ganas de superar con todo lo exigente. Además, estoy ya como creyéndomelo un poco más, porque en El Salvador iba como un poco a su mentalidad. Bueno, intruso en la zona de competición. Con aletas. Por favor, free surfer. Free bodyboarder. El gran Pedro Gutiérrez. Ya te lo iba a decir. A nadie se le ocurriría entrar en una pista de tenis cuando está Nadal jugando. O de Fórmula 1. En una pista de automovilismo cuando está Fernando Alonso. El gran Pedro. Empiezan los cuartos de chicos y el mar no baja. Ahora está Néstor en el agua. Así que, vamos. Forza Néstor. Es curioso que siempre que venimos hay procesión. No sé cómo lo hacemos. Van por la segunda. Yo voy en la cuarta. Sí, está bastante complicado, pero ha salido viento nordeste. Ha bajado la marea. Pero me gusta más la textura que hay ahora. Para hacer giros críticos, yo creo. Ahora igual es más fácil. Y antes con el poco offshore que había, con el backpast, afectaba bastante el labio y había mucho labio ahí de doble que no quieres. Y esto te la rompe un poco para que vaya cayendo el labio ya y te puedes meter. Bueno, ya sabes el plan. Haz lo que yo no he hecho. Y no hagas lo que yo he hecho. Fácil. Easy. Ya está. Venga, ¿eh? No, 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 no. Llegamos el poder de San Lorenzo. Mira qué desbarrada. Víctor. ¿Puedes darnos una explicación de por qué te estás poniendo en el pleno si no vas a entrar al agua? Me hace mucho frío. Y porque puede que luego entre al agua. Puede que no. Pero... Tengo este traje seco. Seco, seco. Que es un 543. Y de borreguillo, ¿eh? ¿De qué marca? Deeply. ¿Por qué lo preguntas? No, no sé. Lo preguntas por algo. Tiene que haber un código por aquí, ¿no? ¿Un código de qué? ¿De descuento? Chicos, en esta vez van a ayudarme, pero tenemos a Javi que lo ha dicho perfectamente. Código Vete, 10% de descuento en toda la página web. Ahora, si tenéis frío y no queréis comprar los chaquetas como yo, ponéis los neoprenos por la calle y marcar culito este invierno. Código Vete, chicos. 10%. 20 segundos, chicos. Está muy complicado, muy complicado. Bueno, está peleándolo, pero... Quedan 10 segundos y le hace falta un... 6, alto. 3, 2... Nos hemos quedado sin bloc. A veces se gana y a veces San Lorenzo apesta y se pierde. ¿Qué ha pasado? Muy mala, la verdad. No he encontrado nada, en principio me he venido... Bueno, he visto una izquierda, la he remado, pero no me ha llevado. Me he comido una serie, he estado buscando izquierdas, malísimas, cerraban con baches. Luego he visto a Alfonso, que la cuadra, un derechón buenísima, la ha repado. Muy buena, no está grabada, pero muy buena. Y he esperado otra derecha, me he cocido una que me ha gustado, pero el segundo giro no se ha debido ver bonito. Y... pues nada, se ha quedado en un 4 de mierda. Y eso es todo, no he conseguido coger más ola. Estaba buscando una que me diera para un giro fuerte de cierre, pero es que no... Es duro, es duro. Justo al final lo que ha pasado es que han entrado dos series gigantes... Y nada más. Y nada más, ya está, ahora era... Series derrotes de lado a lado y nada más. Era 3 metros de marzo de fondo y luego 0,8. Sí. Pero bueno, la competición es así a veces, sin ganada. Bueno, Neo, aquí me pilláis. Ya yo una pena, no hemos podido traer unas buenas vagas en este campeonato. ¿Qué opinas, Víctor? ¿Estoy muy cerca aquí o no? No, no. Para nada. Opino que nos habría encantado daros un vídeo yendo hasta la final, pero no ha sido posible. Así que, chicos, más vlogs de los campeonatos y vlogs de campeonatos próximamente en vuestro canal. Favorito de su. Eso es.